Continúa el concierto por la paz y la vida y ha hecho acto de presencia el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón. Presidente, gracias por estar aquí en este concierto por la paz y la vida. ¿Qué está pasando en el estado Táchira en este momento? Mira, no solo en el estado Táchira, en toda Venezuela. Nosotros hemos estado recorriendo Venezuela y hoy estuvimos desde temprano, desde bien temprano andamos dando vueltas por el estado Táchira, por Ureña, por San Antonio, por San Cristóbal. En verdad, una calma absoluta, ¿no? El pueblo venezolano no cae en provocaciones, el pueblo venezolano no va a pisar peines que ya nosotros conocemos, no vamos a facilitarle ninguna tarea a los que quieren crear falsos positivos. Al contrario, el pueblo venezolano ahorita está comenzando apenas nuestro concierto, el concierto por la paz, el concierto por la no injerencia, el concierto por el respeto de los pueblos, de la soberanía de los pueblos. Apenas estamos comenzando ahorita y ahora esperamos que el resto de la jornada, tanto aquí en nuestro territorio, aquí en San Cristóbal, aquí en el estado Táchira, en San Cristóbal, en toda Venezuela, culmine en santa paz como debe terminar. No debería haber ninguna razón para que aquellos que han añorado, invocado la violencia, se les conceda la razón. Al contrario, debería concedérsela la razón a los que proclamamos la paz a cada instante. ¿Cómo califica lo que ha pasado hoy en Cúcuta? Te voy a decir algo que yo ni he visto para Cúcuta. Yo estoy aquí, no me he preocupado por lo que ocurre en Cúcuta porque, en verdad, primero que es territorio colombiano, primero que es territorio colombiano, segundo que sobre ese evento que ellos han querido montar en Colombia, todo, todo, toda la intencionalidad es crear algún tipo de disturbio en Venezuela, algún tipo de... que genere violencia en Venezuela. Nosotros esperamos que de aquel lado las autoridades colombianas tengan el suficiente arrojo y la suficiente entereza para evitar que la violencia de aquel lado se venga para acá, para Venezuela. En los últimos 10 años no han podido, han llenado a Venezuela de paramilitarismo creado por el gobierno colombiano y por las autoridades colombianas. Ojalá que hoy, pues, puedan ellos hacer algo para que la violencia de los paramilitares colombianos, del narcoparamilitarismo colombiano, no se venga para Venezuela. Aquí estamos en paz. Ustedes pueden recorrer las calles de San Antonio, de Ureña y absoluta calma del lado venezolano. Ojalá ellos entiendan que Venezuela es un territorio de paz. Los artistas nacionales e internacionales han preparado este concierto, ¿qué opina usted de este concierto por la paz y la soberanía? Aquí están, aquí están, mira, es parte. Algunos compañeros se alarmaron, ¿no?, que es poner del lado de Venezuela lo que ellos quieren hacer del lado de Colombia. No, nosotros tenemos toda la vida dando la vuelta a Venezuela con alegría. No estamos llamando a un concierto de cantantes que jamás y nunca han hecho una canción para su pueblo. Por ejemplo, ¿por qué los cantantes, los artistas colombianos no se van a cantar La Guajira? Por el hambre de los niños de La Guajira. ¿Por qué no le cantan al hambre de Cúcuta, que es una de las zonas más pobres del Estado colombiano? Porque esos artistas extranjeros que no conocen absolutamente nada de Venezuela, en vez de cantar gratis, están cobrando. Porque están cobrando entradas allá, que no están cobrando entradas, que es absolutamente gratis. Eso lo hemos venido haciendo nosotros durante muchísimo tiempo. Y hasta ahora los resultados han sido altamente positivos, no solo para la revolución, sino para nuestra patria. Y nosotros esperamos que la paz, la tranquilidad, se expanda por toda Venezuela, como ha sido el día de hoy. Bueno, pero ellos dijeron que el 5 era, dijeron que era el 10, dijeron que era el 11, dijeron que de enero, dijeron que era el 23 de enero, después que era el 2 de febrero, el 4 de febrero, el 12 de febrero, 23 de enero, y aquí estamos. Y aquí vamos a seguir sin ningún problema. No vamos a caer provocaciones de ellos. No vamos a caer. Aquí hay una frontera abierta. Yo no sé si ellos se han dado cuenta de eso. Aquí hay una frontera abierta, que pasan todos los días 30 mil personas, 40 mil personas, de un lado para otro, para el lado colombiano en la mañana, y una cantidad similar para el lado venezolano. Y no ocurre nada. No va a ocurrir nada. Si alguien trae de Colombia y considera que ellos les están entregando esta comida, que todos sabemos que son desechos, y es capaz de tener la valentía de comérsela, bueno, corra su riesgo, corra su riesgo, pero nada va a ser por la fuerza. Nada va a ser por la fuerza. Al contrario, aquí todo va a fluir en paz y en tranquilidad. Y los que han dicho que las muertes de los seres humanos no son un alto costo, sino que es una inversión, bueno, esas cosas se les van a devolver. Nadie puede estar invocando la muerte de la manera como la invoca este señor, es decir que las vidas humanas es una inversión. ¿Una inversión para qué? ¿Para los cementerios? ¿Para las funerarias? ¿Para quienes hacen negocio con la muerte de las personas? No, nosotros llamamos, invocamos a la paz. Aquí vamos a terminar nosotros en tranquilidad absoluta. Y ustedes van a ver la alegría que dentro de poco aquí, ya comenzó, dentro de poco el pueblo tachirense va a estar, el pueblo de alegría va a estar aquí, feliz porque tienen un concierto que no están pagando absolutamente nada. Como todos, gastan 70 millones de dólares para recoger 20 millones de dólares, ¿quién entiende eso? Parece como cuando uno leía las comiquitas de Mafalda, que hacían las señoras de alta sociedad festines cuando se comía pavos y no sé qué cosa, y res, ¿para qué? Para comprarles fideos a los pobres, más o menos. Es lo que ellos quieren hacer del lado colombiano. Nosotros aquí vivimos en paz y vamos a seguir en paz. ¿Qué ocurre en Brasil con los indígenas? ¿Tienen alguna información? No, yo tengo una información, claro, por supuesto, vienen los falsos positivos y vienen cómo se manejan las noticias. Hay una persona fallecida, es la información que yo tengo. Dijeron que había sido al principio la Guardia Nacional, ya se está demostrando que no tiene nada que ver la Guardia Nacional, al contrario, se está demostrando por los tipos de cartuchos que hay allí, que son grupos violentos, dirigidos por el señor Américo de Gracia, dirigidos por gente de voluntad popular, y la verdad va a salir, como siempre ha salido. Claro, ellos generan sobre este tipo de hechos como que fuese de una altísima notoriedad para el momento. ¿Por qué? Porque ellos esperan la violencia, ellos esperan los muertos. Nosotros esperamos la vida, nosotros esperamos la alegría. El llamado al diálogo que siempre ha hecho el gobierno, ¿hay algún acercamiento, algunos sectores de la oposición que quieran dialogar? Yo he dicho en muchas ocasiones, todos los días, todos los santos días, en cada momento, sectores opositores mandan mensajes al gobierno para reunirse. Yo mismo, usted que está aquí, me reuní con el señor Guaidó, así él haya dicho después que fue mentira. Los hechos demostraron que fue absolutamente cierto lo de la reunión. Quedó muy mal, pero a ellos no les importa porque ellos no tienen vergüenza. Yo inclusive he llegado a decir que, por ejemplo, yo estoy a la orden, pero el que se quiera reunir conmigo nos reunimos en la Plaza Bolívar de Caracas, nos sentamos delante de todo el mundo, porque el que no la debe no la teme. Nosotros estamos gobernando, la revolución está al frente del país, y cualquier reunión por la paz del país no solo es necesaria, sino que nosotros somos capaces de promoverla con quien sea. El presidente Nicolás Maduro ha hecho más de 400 llamados al diálogo, más de 400 llamados al diálogo. Nos hemos sentado. ¿Quién se ha levantado de las mesas de diálogo? La derecha cuando le dan una orden. La oposición venezolana cuando le dan una orden. Ahorita, bueno, ellos tienen un nuevo jefe. A lo mejor el nuevo jefe les impide, les da la orden, que no se sienten a hablar. Pero todos los días, te lo garantizo, todos los días recibimos mensajes nosotros de la derecha que quiere sentarse en ese sector. No solo, ojo, no solo a nivel nacional, sino también a nivel estadal. En un estado, a mí me llaman los compañeros del partido, mire, me está llamando el gobernador del estado tal, que quiere hablar con nosotros, vaya y hable. Se lo decimos, vaya y hable. Nosotros no perdemos, no... Mira, dialogar no significa capitular. Dialogar es que yo, con mis argumentos, los pongo sobre la mesa, los pongo sobre una discusión y vamos a ver quién tiene la razón. Que hay puntos en los cuales no va a haber un, pudiéramos decir, un vencedor. No, pero por lo menos se sabrá cuál es el punto de vista de un sector y cuál es el punto de vista de otro sector. ¿Y hasta hoy, mañana y todo el fin de semana acá en tienditas? Y viene el carnaval, y viene el carnaval. El compañero presidente ha decretado 28 y primero, como días también de carnaval, desde el día jueves, ¿verdad? Jueves abrimos carnaval nosotros, hasta el día miércoles de ceniza, que es el día 6, 6 de marzo. Bueno, ahí estaremos nosotros junto al pueblo, celebrando. Nada le va a quitar la alegría al pueblo de Venezuela. No hay forma de que le quiten la alegría al pueblo de Venezuela. Ni saboteos, ni ataques desde afuera, ni amenazas al imperialismo, ni los traidores a la patria, nada, nada. Nosotros estamos enfocados en hacer un buen gobierno para nuestro pueblo. ¿Cómo va el presidente? ¿De quién? Hugo Carvajal. ¿Qué pasó con Hugo Carvajal? No, pero no, eso no nos extraña. Carvajal está ahí desde hace tiempo. Hace tiempo, quien es capaz de negociar con el imperialismo. Ahora, fíjate, yo no sé cómo hacen esta gente, ¿no? Porque él está acusado en Estados Unidos de narcotráfico. Ahora te garantizo que Estados Unidos lo tendrá, narcotráfico y lavado de dinero. Pero te aseguro que ahora los delitos que tiene Estados Unidos será perdonado y le abrirán las puertas. Así es de inmoral el imperialismo norteamericano. Ellos cuando dicen, no, los militares del régimen de Maduro están a tiempo de renunciar y de rechazar a Nicolás Maduro y nosotros los perdonamos. ¿Los perdonan de qué? Nosotros, los dirigentes de la revolución bolivariana, somos los perseguidos políticos del imperialismo. No somos perseguidos políticos de cualquiera. Del imperialismo norteamericano. Del imperialismo. Ellos ofrecen levantar sanciones. ¿Y por qué las levantan? Porque en el fondo las sanciones no tienen nada que ver con lo administrativo ni con la comisión de ningún tipo de delito, sino con lo político. Con lo político. Desafortunadamente para ellos, la hora de los traidores, cada vez en Venezuela es más escasa. Los traidores se fueron aquí en Plaza Altamira, quedan algunos, algunos que se están yendo, nunca fueron. Nunca, nunca fueron. Allá cada quien con su conciencia si les queda algo. Nosotros, la gran mayoría de la dirigencia de la revolución, sigue firme con el hermano Nicolás Maduro, con la revolución bolivariana y con nuestro pueblo. Juntos en la calle. Lo que vaya a ocurrir, nos encontrará unidos. El presidente ha dicho que una jornada integral para el pueblo de Cúcuta y también 20.000 cajas clas. ¿Qué sabe de eso? Nada, ya esto está aquí. Esto está aquí en San Antonio. Yo acabo de supervisar 16 contenedores con más de 20.000 cajas clas que están esperando. Pero, ¿cuál fue la respuesta del gobierno colombiano de cerrar la frontera? Fíjate, fíjate cómo es de inmoral el gobierno colombiano que cierra la frontera porque nosotros ofrecimos al pueblo de Cúcuta que está, ese pueblo sí pasa trabajo. Y ahí sí hay pobreza. Yo había leído 43%, pero luego ahora revisamos los datos y más del 50% de la población de Cúcuta vive en pobreza. El presidente ha ofrecido, que es un paliativo, pero es una ayuda, y el gobierno colombiano ha respondido cerrando la frontera. Ha sido el gobierno colombiano quien ha cerrado la frontera para que no pase la ayuda de Venezuela al pueblo de Cúcuta. ¿Cómo está descartada la avenida? ¿Ah? ¿Cómo lo que? Imagínese el día de mañana. Mañana, un día normalito, un sábado. Un sábado normalito. Nosotros tenemos movilización en toda Venezuela. En toda Venezuela vamos a tener movilización en todos los estados, en todos los cuarteles. Vamos a tener a nuestra gente en la calle, desde bien temprano. En Caracas tenemos movilización. Aquí en Táchira tenemos, en toda Venezuela estaremos nosotros movilizados. Por la paz, siempre por la paz. Suena fuerte que posiblemente esté el presidente Maduro acá. ¿Ah? Suena fuerte que esté el presidente. Ojalá, ojalá, ojalá. Pero fíjate lo siguiente, fíjate lo siguiente. Más allá de eso, yo he tenido la suerte ahorita de darle la vuelta a Venezuela. Me falta creo que uno o dos estados. Y esas manifestaciones no lo jure en los medios de la derecha. La fuerza de nuestro pueblo, el amor de nuestro pueblo, la condición que tiene nuestro pueblo de estar absolutamente restiado con la revolución bolivariana, con Nicolás Maduro. Y esto es lo que ha hecho fortalecer ese sentimiento en nuestro pueblo. Cada día más restiado con la revolución. Bueno, gracias. Bueno, escuchábamos palabras del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, quien calificó como extraordinario este concierto por la paz en la vida. y además ha dicho que califica de manera positiva lo que viene realizando el gobierno bolivariano para ayudar al pueblo de Cúcuta. De esta manera nos despedimos y regresamos nuevamente a los estudios. Adelante.